Mirá, Feli, mirá. Toma el reloj. ¡Ay, Feli! Tiene con la luz. ¿Lo ves? Claro que no va a estar nada. Sí, sí, ahí está. No, ahí está. Sí, igual... Ahí está, ahí está. No va a seguir. No va a seguir. No va a seguir. Si no va a jugar. Bueno, pero igual la gente te da cuenta de lo que le hacen a Feli. Ahí bajó, ahí bajó. Y bueno, pero tienes que estudiar. Mirá, hijo. No, si fue solo así. Mirá, Pipe, mirá. Guarda, hijo. No te pongas adelante, hijo. Guarda, me la vas acá. Vení más acá que me da miedo. Vení más acá. 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 Vení más acá.